El 4 al 9 de septiembre se llevará a cabo el 14º Congreso Nacional Iberoamericano de Guías de Turistas en el Teatro de la Ciudad en Playa del Carmen. Se espera un arribo aproximado de más de 500 trabajadores del sector que dejarán una importante derrama económica. Al respecto, la presidenta de la Asociación Nacional de Guías, Rosalba Coya Calderón, dijo que espera la asistencia de más de 500 guías mismas, que buscan las 50 horas de valor curricular que les dará el Congreso. El único objetivo estratégico que es la capacitación y eso es lo que vamos a hacer en Playa del Carmen del 4 al 9 de septiembre en el Teatro de la Ciudad tendremos el Congreso Nacional e Iberoamericano de Guías de Turismo. A este Congreso el único propósito que mueve a los colegas para venir a estas bellas tierras, en primer lugar son sus 50 horas de valor curricular. Los guías tenemos que estar constantemente actualizados, si no, no podemos trabajar. Y van a estar aquí del 4 al 9 de septiembre. Bueno, algunos ya andan acá, pero ya van a hacer su aportación, su derrama en esta temporada. Por su parte, el presidente de la Asociación de Guías de Quintana Roo, José Manuel Palafox, dijo que tendrán 25 ponencias con diversos temas como guerras mayas, estromatolitos, descubrimiento tulum, ballet sobre ruedas y ponencias de la cultura maya de la zona de Guatemala, entre otras. Es el número 14. Y en las ponencias vamos a tener a Guillermo de Anda, que trabaja para National Geographic. Lo habíamos invitado, pero desafortunadamente no pudo venir a esta rueda de prensa. Tenemos a Lorena Cariaga, que nos va a hablar de la guerra social maya, de los primeros exploradores en Quintana Roo. Tenemos a Arturo Bayona, que nos va a hablar de los estromatolitos, las primeras formas de vida que hay en Bacalar. Tenemos a Carmen Rojas, que nos va a hablar de Tulum, los grandes descubrimientos. Tenemos un ballet que es en silla de ruedas. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.